¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy... Madre del señor que me va a matar mi colega Y acá vamos a empezar, esto es Ehm... Jugando con Grimm Amigos, meses después de que salga el cambio a Grimm Que no lo hice en su día porque, yo que sé, o sea Ehm... Supongo que es porque estaba hasta la polla y literalmente pues no me apetecía Tío, el Thatcher no me ha matado, mira, porque estoy... Mira, porque conmigo está Jesús, ¿sabes lo que te quiero decir? Si no, ya me hubiese matado Como a ese lesión, ese lesión, bueno, se me ha caído ahí una bala Simplemente para que la recuerde mi colega Antonio, ¿no? Ehm... Grimm Cambio a Grimm ¿Qué os parece? Opiniones abajo en los comentarios Buen cambio, mal cambio Nosotros hoy vamos a... vamos a opinar sobre él Vale, tengo aquí a mi colega Antonio No tengo info armado Busear sin info es un poco... ¿Sabes lo que te quiero decir? Me mata, me mata Yo, tío, es que, de verdad O sea, es acojonante, tío Es que me cago en mi puta madre Estoy muy hasta la polla de este videojuego ya, tío Buena Buena por si, amigo, la tienes, ¿eh? Confío Vea, va A ver, para la gente que no lo sepa Hace unos meses le hicieron un cambio a este personaje Para que, obviamente, se utilizase un poco más de lo que se usaba en su día Que es absolutamente nada De hecho, Grimm se estaba convirtiendo en un meme De R6 como operador Por el hecho de que era un personaje que no se utilizaba absolutamente nada Bueno, pues, después de lo poco que se utilizaba este personaje Lo que han hecho ha sido bucearle De hecho, le van a hacer dos tipos de buceos Uno, que ya se lo han hecho para esta temporada Y otro, que, bueno Se viene, pues, bueno De los Wilson Hallway Yes, there, Twitch Uno se lo han hecho para esta temporada Y otro Se lo van a hacer en la última En la temporada 4 de este año ¿No? De este año 8 creo que es, ¿no? Bueno, bueno La Zame se ha fumado un par Entonces, bueno A ver, eh Opiniones Al final, lo que Han intentado conseguir con esto Es que el personaje se utilizase un poco más Con el paso del tiempo La verdad Vosotros me podréis decir algo distinto si es así Diría que no ha servido para absolutamente nada Y probando el personaje Yo probándolo toda la mañana Viendo con él Sabiendo el cambio que le hicieron Que, bueno Para la gente que no lo sepa Le han aumentado El alcance de las abejas Ahora las abejas Acumulan un espacio más grande Que lo que acumulaban, ¿no? El área es más grande La duración de las avispas es superior Ahora las avispas En cuanto tocan a alguien Lo espotean Antes había un pequeño cooldown Que tenían que salir Antes No se aprovechaba, ¿no? Y nunca pillabas a nadie Porque entre que salían las avispas Luego te espoteaba y tal Bueno, pues Ese tipo de cosas Más luego el spot El spot este Que te meten las avispas Ahora dura más Es decir Han bufeado por completo la vida Para lo que os estaba diciendo antes Para que se utilizase un poco más la gente Y yo he estado jugando el racket Toda la temporada Hemos estado jugando el racket Hemos estado jugando en general Al R6 todos los días Y bajo mi punto de vista Creo que no han conseguido Absolutamente nada O sea Yo a Grimm lo sigo viendo Lo mismo Es decir Absolutamente nada Que hace cuatro meses ¿No? Y a ver Mi conclusión de todo esto Es que al final Tío Es un operador De tantos De los que hay Que al final Como hay tantos operadores Dices tú La gente Prefiere quedarse Con los típicos de siempre Con los cinco Diez operadores de siempre Y no utilizar otros ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea Que no se utilice Grimm A día de hoy No significa que sea mal personaje Significa que hay muchos Hostia puta Que brazo tengo Claro Significa que hay Muchos mejores O algún que otro operador Por encima de Grimm Que en este caso Prefiere utilizarlo a gente En vez de a Grimm ¿No? O sea No hay más Literalmente Entonces pues es una puta mierda La verdad Porque la cosa es Pues eso No me vamos a peguear Necesito info No tengo drones Maravilloso Quiero entrar aquí Hostia puta Voy a pusear Con mi equipo A ver A la tía Esta la hemos dejado Tengo tres Quiero aprovecharlos Tengo tres Quiero aprovecharlos Bien Lo mato Bovo de calma No nos pongamos nerviosos Ah vale Que no ha muerto Solo queda un aliado Los aliados han sido eliminados Ok Vale tío Y bueno La cosa era cargarse a esa tía No ha muerto Increíble O sea Me ha sorprendido Que no muriese La verdad Y eso que le habíamos tocado Al principio Bueno Nos hemos fumado Un porro de arriba Abajo Tremendo Bueno Pues nada tío Increíble macho De verdad No me sale absolutamente nada Con ese personaje hoy Es increíble Me han bendecido a mí hoy Y han dicho Tú no vas a hacer una puta mierda Maravilloso Está perfecto Es increíble No No agramos una ronda hoy Para mí es útil Grimo O sea Os lo digo de verdad No es un personaje tan malo Como lo pinta la gente Es que De hecho Bueno Antes sí que lo era Pero es que Antes lo pintaban como un puto bebé Y yo De verdad Lo veo incluso normal Pero tío Ahora O sea Ahora está Bastante bien tío No está mal Del todo Nada Me fumo un porro O sea Me fumo un porro Hostia puta Pablo tío Es increíble tío O sea Como el tío este Me puede llegar a matar tío Y como yo le fallo Lo que le falla Wow Chavales Hoy no es el día tío Increíble Pero Pero hoy no es el día La verdad O sea Es increíble Bueno Yo que sé Veremos donde termina la partida Esta Y así Se subirá O sea Madre Es acojonante Es acojonante Yo no sé como va a terminar esto Bueno en verdad Sí que lo sé Y Y ya está Que termine pronto Y que sea Rápido y leve Por favor Y ahora se me buguea el juego Ay El héroe 6 Viva el héroe 6 El mejor Tactical shooter De este Planeta tierra Maravilloso Comprarlo Descargarlo Jugarlo Es increíble el juego De verdad Es acojonante Es acojonante Ratero desactivada Es que son plantas Los de mi equipo Son literalmente Plantas ¿Sabes? O sea que yo tampoco soy Especialista Ni muchísimo menos Pero es que son plantas O sea Es increíble Es acojonante Vaya del aro Bueno chavales Vamos a terminar esto Rápidamente La verdad Oye Podríamos hacer algún Spawn pick ¿No? Pero la cosa es que Claro La cosa es que Claro La cosa es que Claro Vamos a ver si le puedo Meter mucha de primeras Aunque ya te digo Lo veo un poco ¿No? Lo veo un poco Jodido Vamos a aguantarlo Bueno Pues vale ¿No? O sea Ok ¿No? Supongo La tengo aquí No me he escuchado Cómo me he quedado En serio Tío Estoy a botar Mira Este se ha pillado Gris mi colega Mira Me pongo aquí ¡Epa! Tranquilo No te pongas nervioso ¡Hicho! Sí Sí sé que es una posi Más típica De mi puta madre Queda un enemigo Maravilloso Está fuera ¡Hostia! Es que no está abierta Me saques Ah Esta es la ventana De verdad Lo mato Lo mato Se ha ido Para la ventana Es de la puta Es acojonante Y ahora Y ahora me sale Absolutamente todo Con el puto Tachanka Rolándome Una ronda Rolándome En defensa Tío O sea Es increíble De verdad O sea Este videojuego No tiene mucha explicación Algunas veces Tío Lo que termina esto Chavales Lo veo un poco No sé Entrar random Tío No sé Abre Espérate Abre Ahí viene Ahí viene Madre Madre Casi se la pego Hostia puta Tío Joder Yo también Tío Que ven de mierda Loco Bueno Pues nada Tío A ver Están pusillando Por ahí Fuera A ver A ver Sigue fuera Todavía El pozo Madre Madre El señor El tío Sigue todavía Aquí fuera Tío Increíble Tío De verdad Y se va Que es lo peor Vana Ah pues sí Que me había avanzado Tú Bueno FNAT Preparada Solo queda un agente De los defensores Me pasa por trolear Chavales Increíble Bueno pues ya está Que termine esto ya O sea Sé que esto es un cachondeo O sea Vamos a ver Chavales Por favor O sea Está claro que esta partida La íbamos a perder Hace Media hora Tío ¿Por qué estamos En un 2-2 Pero esto qué es Chavales voy a hacer Spawbik Si me mata Que me mate Si es que va a venir El mismo retrasaje Es más malo Atento Atento Va pues no viene Qué mala puta suerte Increíble No viene ahora Joder Por nada Vamos a quedarnos Por aquí A ver si rascamos Algo Aunque no quiero Empatar esto Si yo empato esto Me muero Si yo empato esto Me muero ahora mismo O sea Si va el tío allí O sea Increíble Loco Madre de señor O sea Es literalmente Un puto NPC Es un puto NPC Tío Bueno Que termine ya esto Chavales Igualmente Dejadme aquí abajo En los comentarios Qué opináis Qué pensáis Qué es lo que quería Hacer en este vídeo Hablar sobre Grimm Y darme vuestro punto de vista Al final Es lo que más quiero Espero que os haya gustado El vídeo Chavales Un like Una suscripción Se agradece Ahora por hablar Ganaremos esto Así que Pues bueno Es lo que tiene Pero Pero nada Yo qué sé La verdad Qué partida más mala Si estamos jugando Últimamente Es increíble Es una puta locura La verdad Pero bueno Yo qué sé Un poco random Todo Uno versus tres Se lo voy a hacer Ya verás Es que se lo voy a hacer Pues menos mal Chavales Nos vemos Chao Chao Adiós